El próximo año, en el 2015, en Rusia se va a disputar el Mundial Sub-19 de básquet femenino. Estuvimos, como siempre, Deportes de Noticias en el Senar, donde el conjunto, el seleccionado argentino, estaba concentrado y entrenando, preparándose primero para junio, que es el torneo clasificatorio en Colorado. ¿Qué? No, no, pero... Bueno, nosotros estamos preparando para un premundial, que se va a jugar en Colorado Sprint. Bueno, participan ocho equipos, tres de Centroamérica, dos de Norteamérica y tres del Sur. Siempre es difícil, porque Estados Unidos es muy duro, de Sudamérica, qué sé yo, Brasil es muy duro, y eso en Sudamericano nos costó, pero estamos entrenando para clasificar. En Argentina, nosotros nos identificamos más que nada por la defensa, por eso nos hacemos fuerte ahí, y el punto débil, ya como dijiste vos, la altura, que a comparación de Brasil o Estados Unidos, siempre hay diferencia de talla, y el porcentaje de tiro de tres puntos también, como que ahí es un punto débil. En los últimos mundiales estamos participando, hay que quedar entre los cuatro primeros, y la última vez fuimos bronce, quedó Estados Unidos, Brasil y nosotros. Y bueno, es subirse al podio o quedar cuarto, quedar abajo, ahí no más, para poder llegar al mundial.